Pero pasamos por situaciones muy horribles Y ni hablar de nuestros adultos mayores Vos Tarta siempre lo decías Yo recalcaba, fueron los que más sufrieron Imaginate Elsa, no poder salir, no poder ver a sus nietos ¿Te pasó eso? Sí, sí, me pasó ¿Cómo fue este tiempo guardada? ¿En Cañuelas? ¿Con Rubén? No, no guardada Gracias Elsa No se cuidaba No estabas tan paranoica No, no, no No sé, siempre tuve fe que iba a pasar Está bien, bueno hay personalidades también Cada uno fue transitando Sí, sí, sí ¿Pero qué te pasaba Elsa cuando se empezó a dudar de la vacuna? Que fue muy importante Las dudas que existieron sobre la vacuna Y vos como adulto mayor esperando que llegue la vacuna ¿Qué te pasaba? Sí, sí, tenía ansias de que llegara Y ganas de vacunarme O sea, confiabas Más allá de la vacuna que te fueran a aplicar Confiabas Elsa, ¿sos una mujer optimista? A veces no, a veces se me caen los hombros Pero trato de sobrellevar todo lo que Dios me dio, me llevó Tuve muy malos momentos, ¿no es cierto? Y claro, 90 años, toda una vida, ¿no? Recorrida Toda una vida, querida Como mamá, como esposa, como compañera, como trabajadora Como abuela, como bisabuela, tatarabuela Mira, ¿cuántos nietos tenés? Hijos dos, Rubén y Néstor Sí, sí Tengo que recurrir a mi... A tu ayuda de memoria Sí, sí, sí Nietos, ocho Ocho nietos Dive y nietos Ah, bien ¿Y tatarañeta me decías? Una tatarañeta Ahí está la cuarta generación Ahí estamos viendo las fotos de una gran familia Una gran familia, sí, sí, sí Para los que dudan si se vacunan o no, Elsa, ¿qué le dirías? ¿Que sí? ¿Que confíen? ¿Que se vacunen? Ese es mi otro hijo Ahí está Sí, ya pasó Este, que se vacunen, que se vacunen, ¿cómo? No, no hay que dudarlo No hay que dudarlo Eso te quería preguntar, Elsa, si te resultó sencillo todo este proceso Porque, ¿cómo fue? Si lo pueden contar, Rubén ¿Se tuvieron que inscribir? ¿Cómo fue hasta que le pudieron dar la primera dosis? Nos inscribimos nosotros La inscripción fue el día 4 de febrero Y vacunada fue recién el 27 de febrero Para las otras Elzas Exactamente, el mensaje más importante es lo que dice Elsa Es que hay que vacunarse Y debemos vacunar a los mayores de 80 Y que los mayores de 60 estén todos vacunados en el próximo dos meses Eso va a impedir que tengamos una segunda ola Así que el ejemplo de ella es extraordinario Pero, bienvenido Yo creo que sos optimista Y que sos una mujer que va por adelante A lo mejor muy exigente, le gustaría ser un poco más optimista Porque llegar a los 90, uno de los secretos Uno de los secretos Aparte de tener luz en la azotea, como yo siempre digo Es ser optimista y tener saber que tenés el comando de la vida ¿De carácteres? Muy bien Elsa, que no nos pisoteen Muy bien No, no, no Muy bien Y menos tan cuidado de la vida Claro Es cuando más me tengo que hacer respetar Me parece muy bien Muy bien, Elcita Vos Rubén, te vas a vacunar Estás en lista Me voy a vacunar Muy bien Recomiendo que se vacunen todos Mamá, soy todo el primer día ¿Qué vacuna? La que nos toques Elsa, un placer Un placer conocerte Elsa, gracias por esta visita hermosa Besos a todos, Cañuelas Gracias Rubén también Un placer El juez estamos de fecejo porque cumple años el doctor Tartallón ¡Ah! Tiramos la casa por la ventana Gracias a vos por estar ahí como todas las tardes Te adoramos Quédate viendo Televisión ¡Gracias!